¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, misiones secundarias. Como ya sabéis, estamos subiendo toda la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 para que la tengáis de forma a modo de guía en el canal. Es algo que me faltaba, ¿no? Tener Dragon Ball Xenoverse 2, subir todas las noticias, ver toda la gente que nos ve, pero no tener misiones secundarias ni nada de referencia, me parecía algo realmente... faltaba algo. Entonces, aprovechando que no tengo partida en Nintendo Switch, vamos a subir todas las misiones secundarias, válido para todas las consolas. Hoy nos vamos a la misión secundaria número 4. Ojo aquí, porque si creo que es la que es... Vale, prepárate para el ataque Saiyan. Aquí vamos a poder farmear unos objetos que se llaman las medallas de Mr. Satan, si salen ciertos patrulleros. Ojo, es difícil, pero lo podemos hacer, ¿vale? Vamos a intentar sacar el bonus y sacarlo todo. Podemos conseguir aquí, pues, la ropa de Gohansan de niño y la ropa de Goku y el rayo de luz. Como siempre, para hacer la comunidad de Dragon Ball más grande, recomiendo que me sigáis en Instagram, que está en la descripción, ¿vale? Ese Instagram. ¿Qué tiene de bueno ese Instagram? Pues que subo publicaciones de Dragon Ball y todo eso. Instagram.com barra de MarkFG y Twitter. Para llegar a las 10.000 personas sería realmente espectacular. Y así agradecéis de una forma increíble todo el trabajo que estoy haciendo, que yo lo hago encantado. Vamos a irnos a la misión. Bueno, también tenéis el canal secundario, tal, pero bueno, eso ya. Y Twitch, pero... Importante focalizarnos en Twitter e Instagram para hacer una comunidad de Dragon Ball realmente espectacular. Bien, voy a ir con compañeros. Y con compañeros fuertes. Porque veo que aquí... Va a haber movida. Veo que aquí va a haber movida porque esta misión realmente, si te salen los patrulleros, esta misión realmente es un poco complicada. Además, recordad que no tengo carga de energía, que no tengo habilidades. La definitiva que tengo es inexistente. Por tanto, me van a dar... Me van a dar bastantes problemas. Y tampoco quiero que me den problemas, ¿no? Prepárate para el ataque Saiyan. Vale, pues vamos a eliminar a Krilin. El bonus aquí, no me acuerdo cómo se hacía. Vale, intentaremos tratar la misión lo más efectiva posible. Vale, no me encargo a Krilin. Ahora sí. Claro, a bajo nivel los bonos... Es difícil que te entren, ¿no? Los bonos de bajo nivel. Pero bueno, nosotros vamos haciendo. No tenemos Kukuban, no tenemos absolutamente nada. Que no me he puesto Kukuban, no sé por qué. Pero vale, ahí tenemos uno más. Y Tenshinhan eliminado. Aquí se supone que se nos va a abrir el halo de luz. Y salen los patrulleros. Si salen los patrulleros, vamos a poder farmear. En este caso no han salido, ¿vale? Bueno, sí que han salido. Podemos farmear objetos, cápsulas de combinación y todo eso. Cuidado porque los patrulleros aquí son bastante... Son bastante complicados, ¿eh? Tienen bastante vida. Como ya digo, no tengo habilidades... ¿Veis? Me pega uno, me pega otro. No tengo habilidades definitivas. ¿Veis? Es que es complicado. Son buenos aquí los patrulleros. Tienen doble barra de vida. Yo al nivel tan corto que tengo, no lo recomiendo hacer. Podría sacar bonus, ¿eh? Podría sacar bonus, pero no sé si lo voy a sacar. Podría sacar bonus, ¿eh? No, no sé si lo voy a sacar. No, no sé si lo voy a sacar. No, no sé si lo voy a sacar. Tienes un teléfono es corte. Es que es complicado, ¿eh? No tengo vidas ni regeneración tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir... No tengo vidas ni regeneración. Por tanto... Podría morirme. Podría morirme y este tío me está dando realmente serios problemas. Vamos a ver si puedo quitar algo de vida así. Algo le he quitado. Vale, aquí me van a dar objetos para combinar. Nos podrían dar las bolas de dragón. No me he puesto curas. ¿Veis? Una bola de dragón. No me he puesto curas. Espectacular. Veo que Picón a Evelyn no le está haciendo mucho, así que... Voy a ir yo. Vale, ahí me he colocado. Vamos a Evelyn. No me la líes, ¿eh, Evelyn? Mira, Goku ha muerto. Es que... Revientan esos compañeros, ¿eh? ¿Veis? Como os he dicho antes... Algunas misiones... Son complicadas. Pero yo creo que lo sacamos, ¿no? Yo creo que lo sacamos. Porque si no me podría enfadar bastante. ¿Cómo puede ser que un patrullero se esté cargando a todo el mundo? Es que no me deja pegarle. Es que no me deja pegarle. Te he pillado. Te he pillado. Uf. Estoy ahí, ¿eh? Me muero. Me muero. Un patrullero me ha matado, gente. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Porque la cosa... Para que veáis, es que la misión número 4 normalmente suele ser bastante difícil. No sabemos. Sí. Eso. Me van a revivir. Que es lo que pensaba. Eso sí. Yo a este patrullero me lo cargo. Probablemente la misión no la consigamos en Z. Lo haré yo detrás de las cámaras. Pero para que sepáis que en esta misión podéis conseguir bolas de dragón, objetos para combinar. Te voy a matar yo. Porque me has matado. Y esto ya es cuestión de honor. Esto ya es cuestión de honor, gente. Vale, vámonos para arriba. Hemos eliminado a los patrulleros. Unos patrulleros no nos van a ser un problema para nosotros. Ahora tenemos que entrar aquí. El problema es ahora mismo la misión. ¿Podremos sacar Z? Lo descarto. Porque hemos muerto una vez. Pero vamos a intentar... De la mejor forma posible... Terminar. Vale. Más fácil. ¿Chico Gohan? Claro, es que no tengo cargas. Es más fácil. ¿Chico Gohan? Que el propio Piccolo. Pongas afuera. Todo fuera. Mira, pues sí que vamos a desbloquear el... Sí que vamos a desbloquear la misión especial. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Y se levanta Piccolo. Ostras. Y no tengo vida, ¿eh? O sea, esto puede salir bien o puede salir muy mal. Tome, si llego al aire... ¿Me entendéis? Si llego al aire... Vale, uno menos. Vamos a por Goku. Se habrá cabreado. Lo entiendo. Lógico. Entiendo que se haya cabreado. Pero bueno, somos tres. Yo creo que... Vamos, la misión la conseguimos. Ha habido un punto de la misión en el que digo... La pierdo. Pero bueno, que sepáis que... Que sepáis que los hayan sonidos jamás serán vencidos. Como ya os dije en el vídeo anterior... Hay algunas misiones que van a costar. Que van a ser más fáciles. Otras, sin embargo... Van a ser más sencillas. Sacamos Z. Derrotamos a los compañeros. Hemos conseguido... No será esto donde más recompensas he conseguido. Una insignia de Mr. Satán rara. Una bola de dragón de dos estrellas. Que nos va a hacer mucha falta. Una insignia de Mr. Satán mítica. Y dos rarísimas. Se venden a un precio descomunal. Pero bueno, ya tenemos. Y encima ganamos el ataque rayo de luz. O sea, esta misión de momento... Pintaba muy mal. Pero de pintar muy mal... Pasa a ser... De todas las que hemos grabado de momento... La que mejor recompensa nos ha dado. En total. En global. Que sepáis que en la misión número 4... Podéis conseguir las bolas de dragón. Aunque os va a costar bastante. Pero bueno, ya lo sabéis. Ya lo tenéis ahí. Ya sabéis que ahí se pueden conseguir... Las bolas de dragón. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme una vez más. Ya sabéis, seguidme en redes sociales. Activad la campanita en el canal. Y darle al botón de like. Seguidme en Twitch. Canal secundario. Todo lo tenéis en la descripción. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar aquí. Los Saiyan Sonidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.